Buenos días, niños. Buenos días, padres de familia. Espero se encuentren muy bien con ustedes, la Miss Verónica. Hoy vamos a estudiar el curso de razonamiento verbal y vamos a ver el tema de los signos de interrogación. Vamos a saber cómo son y para qué sirven ellos. Sí, para ello vamos a ver este material. Los signos de interrogación. Fíjate cómo son. Fíjate que uno está hacia abajo y otro está hacia arriba, ¿sí? Entonces, son signos dobles que se presentan al inicio y al final de una oración, ¿sí? Por eso se dice que son dobles, está al inicio y al final de la oración. Y ellos sirven para marcar el principio y el final de una pregunta escrita. Muy bien. ¿Cómo qué? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Ahora, si la pregunta afecta una parte de la frase, los signos de interrogación se ponen donde empiece y termine lo preguntado. De manera que, ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? ¿Compro arroz para vivir y flores para tener algo o lo que vivir? ¿Sí? Veamos más ejemplos. Si la pregunta no está colocada al comienzo de la frase, sino que sigue de otra palabra o palabras, la primera palabra de la pregunta se escribe con minúsculas. Así que, pero, ¿qué día es hoy? ¿Sí? Mateo, ¿dónde estás? Muy bien. Hay otras formas, como la siguiente. Después del cierre de interrogación, puede colocarse cualquier signo de puntuación, menos el punto, por presentar el punto y final. A ver, si hoy es lunes, ¿qué día será? Es en siete días. ¿Qué día será en siete días? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ves? Acá, si hoy es lunes, colocas tu coma y colocas tu signo de interrogación, porque primero estás acelerando, estás asegurando de que hoy es lunes. Y luego estás presentando la duda, es decir, la pregunta. Si hoy es lunes, ¿qué día será en siete días? ¿Sí? A ver, otra forma es, si se formulan varias preguntas consecutivas, es decir, que están seguidas una tras otra, cada una debe llevar su propio signo y empezar por mayúsculas. Como ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? Si son muy breves las preguntas, puede escribirse separadas por coma o punto y coma. Y si solo con mayúsculas, y solo con mayúsculas las primeras. Así como, ¿cómo vienes así? ¿Dónde has estado? ¿Sí? Muy bien, niños. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos ahora en la clase Zoom con mucho, mucho, mucho ánimo, muchas ganas de aprender y a trabajar con los signos de interrogación. Así que, chau, chau. Cuídense mucho.